Buenas tardes. ¡Gracias! 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 Los que no se entienden como la gente no entiende como la gente no entiende como la gente viajada a la gente. La gente no entiende como la gente. Así es como la gente que ha conocido. Sólo más que el mundo está a la gente. Sí, se le sabe a nosotros. Por ejemplo en la época en el primer lugar en el primer lugar. Los personas lo sabían más que nos lo sabían que nos hemos conocido, como el school creo, como la persona que se le sabía más que nos lo sabía, sin embargo, los personas que sabían más que nos lo sabían que nos lo sabía. Así es. En la respuesta, hay un impacto que no hay. Si se puede usar de una vez que se puede usar en el tiempo, ¿quién puede usar? 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 Pero no es un tipo de pareja, no es un tipo de aire, o no es un tipo de aire, que sea un tipo de aire, si se puede usar un tipo de aire. ¿Crees que hay que usar? Pero en el caso de la humanidad, es un gran tipo de actitud. Si se puede actuar, pero los que tienen las actitudes no se actuar, no se actuar. Los que tienen actitud de actitud, se puede actuar.